Y ya en esta sección de la voz de los expertos vamos a darle la bienvenida a nuestra nueva sección hidrosoluciones para condominios que va a ser producida y conducida por el ingeniero Jaime Gallardo a quien le damos la bienvenida formalmente hoy jueves Jaime ¿Cómo estás? Un gran gusto poder tenerte en este espacio compartiendo con todos los condominios de Venezuela Muy buenos días, Ibai, muchísimas gracias por esta oportunidad Bueno, sí, vamos a comenzar este proyecto, esta travesía juntos Buenos días a todos los ciberolientes del planeta Tierra Como ya les dijo, Ibai, mi nombre es Jaime Gallardo, soy ingeniero mecánico de profesión Trabajo en la actualidad en hidráulica Termanato Una empresa fundada por mi papá hace 49 años Y que bueno, desde esa primera vez estamos atendiendo, comenzó Belli y seguimos nosotros Atendiendo las necesidades de agua y tratando de darle soluciones a los problemas de los sistemas de las comunidades, empresas Y bueno, lo que toca siempre en estos casos es darle las gracias por supuesto, ser agradecido, mostrarle agradecimiento a las personas y a las entidades que hacen posible esta iniciativa Radio Comunidad, mi condominio.com, a Elías y muy especialmente a la anfitriónoma, Ibai de Arturo Mira Jaime, ¿cómo surge la idea de producir o hacer un producto como esto de hidrosoluciones para condominios? ¿Cuál es la necesidad que tú detectas, por supuesto en tu quehacer profesional, para además de prestar un servicio que lo presta desde Gauri, Catamaraco? ¿Cómo surge la idea de producir o hacer un producto como hidrosoluciones? Bueno, mira, esto es parte yo digo del proceso evolutivo de las personas, en mi caso pues Este, pues el día a día, las llamadas, las consultas de la persona He detectado pues muchísimas necesidades De eso pues, de soluciones Y bueno, el adjetivo hidro pues porque se asocia con el agua, ¿no? Exactamente, entonces Ahí, mira, cualquier llamada de cualquier persona de un condominio Eso suele ser unos 10, 15, 20 minutos Tratando de Identificar exactamente qué es lo que está buscando la persona Cuál es la necesidad, cuál es el problema Entonces de allí sale, de allí es donde es su reto Y también, hay que decirlo, pues también de De una sugerencia de Lías, de Santana Hace ya algún tiempo que Bueno, que estamos materializando hoy Bueno, de abrir un espacio para A través de estos medios poder brindarle a las personas de las comunidades Básicamente los condominios residenciales Este, bueno A las soluciones que hemos venido Implementando y que sabemos pues A través de todo Este, esta carrera Mira, Jaime, conversando en la producción de este espacio Tú hoy nos decías que tú querías iniciar el programa Hablando acerca de los diferentes sistemas de bombeo de agua Que se pueden conseguir en un condominio Y me parece súper apropiado porque quienes vivimos en condominio Cuando nos damos cuenta que no tenemos agua porque abrimos el chorro Empezamos a buscar soluciones Y la ausencia de información Puede llevarnos a contactar la persona no adecuada Entonces, bueno, empecemos con este tema Para empezar a entrenar nuestros motores Sí, bueno, fíjate En un condominio Se pueden conseguir varios sistemas de bombeo Este, para distintas aplicaciones, ¿no? Hay dos sistemas básicos de bombeo para De bombeo de agua Para el consumo humano Ese es el sistema hidroneumático Que es el más común de todos Y al que nos refirimos como el hidroneumático Y el de agua subterránea Se refieren básicamente como el pozo Aunque es mucho más complejo que solamente el pozo Pero como el pozo es la columna vertebral Ese es el nombre que se da También podemos conseguir También se pueden conseguir sistemas contra incendios Dependiendo del diseño y del edificio Pues de la residencia Pues según las normas Pues a partir de cierta cantidad de pisos Y de apartamentos locales comerciales Habría que colocar un sistema contra incendios Luego también tenemos sistemas de bombeo para aguas negras Que también depende del diseño del edificio De la residencia Es obligatorio o no También podemos conseguir sistemas de bombeo Para aguas servidas o aguas de lluvia Podemos conseguir sistemas de bombeo Para las piscinas, por ejemplo Eso es un sistema de bombeo también Porque las piscinas Tienen unas bombas que recirculan el agua Y tienen otros componentes El tablero y tal Y esos son básicamente los sistemas Que podemos conseguir En un condominio regular Bueno También hay otros Por ejemplo Ahí también se pueden conseguir sistemas de griego Para áreas verdes Entonces bueno Esos son más o menos A grosso modo Los sistemas de griego En un edificio Puede existir más de un sistema de bombeo El sistema de bombeo Para la producción del agua Consumo El consumo La gente Ese siempre está Nosotros Pueden ser O no pueden ser Pueden estar O no pueden estar Dependiendo del diseño Hoy en día Podemos conseguir El hidronomático Casi 95% De la vez Existe un sistema de griego Neumático Un sistema de bombeo Con esta característica Y Hoy en día Por la Necesidad De complementar El servicio De Hidrológicas Muchos condominios Han optado Por Un pozo Para Complementar En muchos casos Y en algunos casos Como Fuente Única de agua Un pozo ¿No? Esos son básicamente Los que podemos conseguir Un sistema En un condomino El sistema De bombeo Como dije ya Para proveerle De agua A las personas En su casa ¿No? Un sistema De bombeo Es un O sea La palabra Lo dice Pero un sistema Que es un sistema Un sistema Son Una serie De componentes De elementos En este caso De equipos Y sistemas Que Trabajando Ordenadamente Y de una manera Lógica Cumple con un objetivo En un sistema De bombeo ¿Cuál es el objetivo? Bueno Llevarle El sistema De bombeo Para consumo De agua Para consumo Humano Es llevar Con caudal Y presión Suficiente Para que las personas Pues en su Residencia En su apartamento Puedan disfrutar Del servicio Este También puede ser Por ejemplo Para llevar El agua Con caudal Y presión suficiente Para los sistemas De enfriamiento En Por ejemplo En los Condominios Comerciales Que tienen Sistemas De enfriamiento Centrales Pues Hay unos sistemas De bombeo Que cumplen Esa tarea Pues llevar El agua Para que el sistema De enfriamiento Funcione Y eso Tiene que hacerlo Igual Similar Al del consumo Humano Con un caudal Un caudal X Y una presión X Que son Que se determinan En el diseño Del sistema Para que entonces El sistema De enfriamiento Funcione Y así Esta misma Igual En el sistema Contraincendio Igual En el sistema De aguas negras Los sistemas De bombeo En esos casos Llevan El caudal Con Llevan el agua Con caudal suficiente Y presión Para que se haga El trabajo Entonces Ajá Estupenda Introducción Al tema De verdad Que yo No tenía ni idea De esto Pero mira La magia De la radio Es increíble Y de las redes sociales Y nos está llegando En este momento Una pregunta Para ti No sé Si la respondemos En este momento O tú verás Y entonces Será para la próxima Semana que tengamos La respuesta Bueno Anímela para ver Claro El señor Alberto Fermín Nos pregunta Que un propietario Colocó un tanque Almacenamiento De agua En la azotea El edificio Que el sistema Debe llevar esto Y si eso Está correcto Bueno Dile al señor Fermín Que al final Yo le voy a dar Mis datos Para que me escriba Para tenerlos allí Para darle una respuesta Necesito Alguna más Información Más información Sobre eso Para poderle dar Una respuesta Concreta Amplia Y que le sirva Estupendo Muy buena introducción Esto de los sistemas De borbeo Y el objetivo Y cómo deben funcionar Y cuántos existen Porque para quienes No somos avesados En el extrema Pues esta descripción Nos ilustra muchísimo Sobre A quién debemos buscar Para cada uno De los casos No sé si tengas Algo más Que comentar Sobre este primer tema Y bueno Y dejar la mesa Servida Para la semana Que viene Sobre qué vamos A trabajar Bueno No sé cuánto tiempo Tenemos Yo quería Hacer una breve O una descripción De los componentes De cada uno De los sistemas Claro Evidentemente Que eso Lo que nos da Entonces son Como tú decías Le decías Anteriormente Carpetas Porque es necesario Que las personas Encargadas Sepan Pues mira Qué componente Cuáles son los componentes De un sistema Hidronomático Cuál es su función Cuál es su objetivo Eso es la La visión Que yo tengo De compartir Con los ciber oyentes El tema Pero entonces No sé cuánto tiempo Más disponemos Para conversar Sobre este Si no Lo damos Para la semana Que viene Hoy es la introducción Y la bienvenida Que queremos darle A este espacio Y por supuesto Saber Darle respuesta A las personas A la pregunta Con la que Con la que Promocionamos Este espacio Pero me gustaría Por la importancia Que tiene el tema Que cada uno De estos sistemas Pues lo tuviéramos En un programa Diferente Para que las personas Pudieran Y sobre todo Por el tema De YouTube Jaime ¿No? Sí Las pásulas Tienen que ser Muy cortitas Entonces Vamos a ya Anunciar Desde ahora No sé si te parece Que la próxima semana Vamos a hablar Del sistema De hidroneumático Entonces preparamos Algo bien concreto Para que todas las personas Tengan a la mano Sus preguntas Y hasta hoy Sale una pregunta Que nos tendrá que ver Con el tema Pero bueno No, no Claro que sí Porque también Es un sistema De bombeo Pues no Claro No es exactamente Hidroneumático Pero al fin y al cabo Es un sistema De bombeo Porque ahí Tiene los componentes Para ese trabajo Entonces Claro Sí Vamos a programar Las siguientes entregas Eso es El sistema De hidroneumático Por sí mismo Probablemente Se lleve Dos, tres programas Porque bueno Son muchos componentes Los que los forman Pues entonces Y Este Hay dos, tres de ellos Que en los que hay que Tener mucha información Aclarar muchas dudas Las bombas El pulmón Bueno El mal llamado pulmón Etcétera Pues entonces Vamos así A A programar Y a Y a trabajar Entonces En las próximas entregas Sobre los componentes De cada uno De los sistemas Vamos a salir Expertos aquí En hidrosoluciones Para condominios Hay bien Sí Esa es la idea Pues sí Me da muchísimo gusto Además del cariño Que te tengo Me da mucho gusto Poder contar contigo En este espacio Porque eres una persona Muy valiosa Que has dedicado Durante muchísimo tiempo A este tema Y sé que todos Vamos a aprender Muchísimo Con tu Bueno Con tu experiencia Atumulada Este Bueno Ya sabemos Lo que quiere decir Eso Pero Para el señor Fermín Y para las demás Personas Bueno Me pueden llamar Al 0412 021 0388 Me pueden enviar Alguna información Por whatsapp También Al 0426 713 7215 Repito 0426 713 7215 Los teléfonos En la oficina O el teléfono Contacto en la oficina Aquí en Caracas 0212 952 1214 Y por el correo Hidraulicatamanaco Arroba E-mail Punto com A través de eso A través de todo Esos Contactos Me pueden hacer Con el que consulta Este Con cualquiera De los sistemas Evidentemente Que hay unos En los que soy Más ducho Y otros En los que no Pero Pero siempre tenemos Un equipo de trabajo Que podemos Podemos acudir Para ayudar A los Civil oyentes Estupendo Jaime Que chévere Bueno nada Ya tienen todas Las coordenadas Para comunicarse Con el ingeniero Jaime Gallardo Y el próximo jueves Vamos entonces A tener Esta acción Educativa Buenísima Acerca del sistema De hidroneumático Que es la primera clase Que vamos a ver Jaime Menos nada Este es tu espacio Bienvenido nuevamente Que esto sea Para el más alto Propósito De todas las personas Que nos escuchan En toda Venezuela Y que aquí Aprendamos Sobre todo A cuidar Nuestros bienes Y a saber El correcto Uso De todos los sistemas Hidroneumático